Es que tal persona, fulanito, dice que no se quiere comprometer y al ratito lo ves con novia o casado, ¿verdad? No, 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 es que fulanita dice que ya no quiere compromisos y a rayos la ves feliz con su novio o con su esposo, lo que sea. La pregunta es, ok, ¿por qué constantemente las personas no quieren comprometerse conmigo? Pues yo les digo, mira, una cosa es que las personas se quieren comprometer y otra cosa es que no quieren comprometerse contigo. Mira, si entendemos que la vida te está generando o estás generando en tu vida, situaciones que te están reflejando, aquellas carencias percibidas que tienes. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo cuando encontramos una y otra vez? Y me lo dicen muy seguido. Te prometo que no estás sola y se puede sentir frustrante, ¿no? El iniciar algo que parece que va bien con una persona cuando te das cuenta que la persona realmente no te quiso para nada en serio, no quiere comprometerse, etc. Y aquí te voy a decir, tengan mucho cuidado con esto. Ten cuidado con la amiga, que ante este tipo de preguntas te van a decir cosas como, ay, amiga, ellos se lo pierden. Tú eres fantástica, Isa. Ellos, o sea, tipo, ¿qué onda? Que ellos se lo pierden y se van a arrepentir porque tú eres hermosa. O sea, ya sabes a qué me refiero, ¿verdad? La amiga que siempre te va a decir, no, 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 ellos son unos perdedores, tú eres hermosa. Tú algún día alguien te va a querer tal y como eres y se va a querer comprometer contigo. Cuando empezamos a pensar así y empezamos a tener este patrón en donde vemos que una y otra y otra vez lo que nos topamos con personas que no se quieren comprometer con nosotros. La pregunta que yo les hago a las personas es, ¿qué motivo hay para que esa persona o esas personas quieran comprometerse? Te voy a decir algo. Muchas veces la ilusión es que, no, 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 es que Enrique, es que esas personas no se quieren comprometer. Pero sabes cuántas veces he escuchado y díganme cuántas veces han visto esto. ¿Cuántas veces han visto o han escuchado de alguien que es que tal persona, fulanito, dice que no se quiere comprometer y al ratito lo ves con novia o casado? ¿Verdad? No, 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 es que fulanita dice que ella no quiere compromisos y a rayos la ves feliz con su novio o con su esposo, lo que sea. La pregunta es, ok, ¿por qué constantemente las personas no quieren comprometerse conmigo? Pues yo les digo, mira, una cosa es que las personas se quieren comprometer y otra cosa es que no quieren comprometerse contigo. ¿Ok? Eso no es malo. Ahora, ¿cómo empezamos a resolver esto? Si tomamos en cuenta que el mundo nos está reflejando a nosotros las mismas carencias que nosotros percibimos de nosotros mismos, la pregunta entonces es, tú me dices, siempre se me topo con personas que no quieren una relación. Mi pregunta es, ¿y tú quieres una relación contigo? Y ahí vas a encontrar muchas respuestas. ¿Cómo ha sido tu relación contigo? Tú te muestras a ti misma deseos de tener una relación contigo o siempre es el del momento, o siempre es el hombre, siempre es la pareja, o a ver quién está, o a ver con quién voy a salir ahora, o a ver, o siempre estoy soñando con el príncipe azul. ¿En qué momento te has detenido a preguntarte si tú quieres tener una relación contigo misma primero? Porque en el momento que tú puedas tener una relación contigo, en ese momento las demás personas van a quererla también. En el momento que tú empiezas a desearte, a amarte, a quererte, en ese momento vas a ver reflejado en el mundo como otras personas también quieren estar contigo y quieren comprometerse contigo. ¿Por qué? Porque no los necesitas. Muchas veces vemos este patrón de dependencia en relaciones, sobre todo con mujeres que están constantemente buscando que el hombre se comprometa y no se dan cuenta que tienen tal necesidad de que el hombre se comprometa con ellas. Porque para ellas significa o que las aman, o validez social, o lo que sea, que tienen tal dependencia de que un hombre se comprometa, que no se dan cuenta de sus actitudes que generan toxicidad en la relación porque están exigiendo ese compromiso o juzgando el no compromiso. Y entonces empezamos a entender, ah, caray, la vida me está mostrando personas que no quieren tener una relación conmigo porque yo no estoy queriendo tener una relación conmigo para empezar. Yo me estoy ignorando. Yo no he querido estar conmigo. Yo no puedo pasar un fin de semana sola porque me da ansiedad, porque me pregunto por qué nadie me llama, porque me siento triste si no hay un hombre a mi lado, porque me siento fracasada, porque... Y empezamos a entender, ¿verdad? Yo no estoy queriendo tener una relación conmigo, entonces la vida me pone... Me está mostrando lo que a mí me falta trabajar en mí. ¿Va? Espero te haya servido, por cierto. Y si quieres trabajar en esto, mira, te recomiendo muchísimo que... Veájate, justamente acabamos de abrir un taller que está abierto, está gratuito. Ahí en las redes la puedes encontrar. Vea tumagia.com y es para mujeres. Y vas a encontrar ahí, de verdad, cómo crear una increíble relación contigo para que tú puedas tener increíbles relaciones con otras personas. Vea tumagia.com. Es gratis ahorita, está online y va a empezar muy pronto.